Si has llegado hasta aquí es que te gustan las hormigas y si has llegado de casualidad déjame que te enseñe unas cuantas cositas que te van a hacer que te enamores de las hormiguitas. El criar hormigas es algo apasionante, ya que puedes criar diferentes especies de hormiga, cada una totalmente distinta y que pueden enseñarte un montón de cosas. Sobre todo, lo más divertido de ellas es verlas crecer y ver cómo se alimentan. Yo estoy encantada y estoy encantada de poder mostraros todo este tipo de hormiguitas que estáis viendo. Si quieres seguir viendo diferentes hormigas y su crianza, sigue el canal de La Bichoteca y dale like para llegar a lo máximo gente posible. Un abrazo bichoteros o futuros bichoteros.